En la mente de todos se repite una pregunta, ¿por qué Selena fue sola al motel? Pues esta noche el propio padre de Selena contesta esa pregunta. Él se desahoga en una entrevista honesta y como verán en ocasiones, muy dolorosa. Le agradecemos muchísimo, muchísimo a Dan esta oportunidad de estar con usted. Recibe usted en nombre de todos los que trabajamos en Univision y la gerencia, nuestro más sentido pésame. Gracias. Estamos precisamente aquí en lo que fue tan parte de la vida de Selena. El estudio que usted había construido para grabar su música. Momentos difíciles. Sí, cómo no. ¿Cómo está Marcela? ¿Cómo está su esposa? Pues mi esposa está... ¿Mestrozada? ¿Cuál es la herida? Me digo, estamos todos también. ¿Aran, cómo? ¿Cómo usted y su esposa? ¿Dónde están encontrando las fuerzas? Para poder atravesar esta situación. ¿Qué es nuestro creador? Nosotros, nosotros, igual que Selena, teníamos mucha fe en la resurrección. Yo pienso, creo, que en el futuro la vamos a ver para eso. ¿Qué le ha parecido la demostración tan inmensa, de cariño, respeto, amor, de ese público de Selena, no tan solo aquí de Texas, sino de todas las partes del mundo, así una noticia a nivel mundial? Yo estoy asombrado. Este... Les quiero dar las gracias a todo el público que nos han apoyado en este tiempo difícil para nosotros. Ahora, Selena era una mujer, usted lo ha declarado, que no pensaba en la maldad humana, que pensaba que todos eran buenos. Quizás ese fue el motivo por el cual ella decidió ver a Yolanda Saldívar y discutir y terminarle el trabajo. Bueno, Selena, Selena, Selena era una persona que confiaba en todos. Ella nunca pensó, yo creo que ella nunca entendió lo popular que estaba, lo popular que se estaba haciendo. Yo le decía, porque se arrancaba para el mall, iba para acá y voy para acá, mi prima, y entonces yo le advertía de eso, mi hijita, no debes andar sola en la calle porque hay gente loca en el mundo, hay gente peligrosa. Ella nunca, por el tiempo me decía, ay papá, para ti toda la gente es mala. Triste, que eso fue lo que le cargó la mente. A mí, la muerte, perdón. Confiando mucho en la gente, que no hay gente mala. Sobre todo en una persona que había trabajado para ella, que estaba trabajando para ella. ¿Alguien la iba a acompañar ese día? Estaba supuestamente, porque venía aquí al estudio, precisamente, venía aquí al estudio a grabar en la tarde. Bueno, es que nosotros ya habíamos, ya habíamos hallado prueba de fraude con el club de fanáticos. Entonces, tuvimos una junta con esta mujer, yo y Selena y mi otra hija, su ser. Entonces, le trajimos a luz lo que estamos encontrando. La mujer se fue para México. Selena le llamó que regresara los documentos del banco, tanto como del negocio. Ella dijo que también que venía a entregarle. Cuando llegó aquí, el jueves de la noche, llamó a la casa de Selena, diciéndole que ya estaba aquí, que viniera a levantar los documentos. Entonces, Selena y su esposo fueron al motel a recoger los documentos. ¿Estaba Chris con ella? Sí, el jueves por la noche. Sí, el jueves por la noche. Entonces, cuando regresaron a la casa y comienzan a investigar los papeles, los documentos, faltaban unos documentos que ella le había dicho que venía, que ella le traeba. Y como ya era muy tarde, Selena, en la mañana, le llamó que venía, que faltaban documentos. Entonces, ella le dice, sí, aquí están. Ven y levántalos. Y dijo, ven sola. Quiero hablar contigo. Entonces, Selena tenía una cita aquí en el estudio. El motel está como dos bloques de aquí. Y según entiendo yo, de mi sobrina, que Selena había dicho que iba, ya había suficiente prueba, iba a desocuparla y recoger los documentos. Y fue un error muy grande de ver ella sola. O sea que ella se quedaba en el hotel porque estaba al lado del estudio. No sé por qué escogió esa motel, no sé. Les manejaba la boutique que acabamos de ver aquí en la ciudad. Sí, la boutique aquí en Corpus, en San Antonio. Y Selena estaba... Esa es la razón que ocupamos a Yolanda. Porque como Selena... Nosotros andábamos en el camino constante. Selena estaba negociando con unas maquiladoras en México para producir su ropa. Y para... Con otra gente también para, ¿cómo se dice? Market en español. Para ponerla en el mercado. Ajá. Venderla en toda la región. Y Yolanda fue ocupada para que hiciera ese trabajo. Y se le fue dado permiso para que autorización para que hiciera firmar los cheques. Firmaron los cheques de la compañía. Abraham, ¿tuvo usted la oportunidad de hablar con Selena en los últimos minutos? No, porque cuando llegó el cuarto de emergencia. Usted... Ya está. Abraham... Sabe, a veces nosotros que trabajamos en televisión, lo que hacemos es este trabajo. Tenemos que hacernos con mucho dolor. Comprendemos cómo se siente. Es difícil a veces, pero es la labor de transmitirles a ustedes lo que queda. Porque esto es lo que va a quedar. Y estoy seguro de que usted quiere de que el mundo continúe escuchando, admirando, recordando a una muchacha que más que un artista, más que una estrella, logró ser ídolo de la juventud. Por eso es que estamos aquí y le agradecemos en el alma el que el público pueda saber, porque el público está ávido por saber un poco y un poco y un poco más. Vamos a terminar esto preguntándole. ¿Usted que tiene esa fe en Dios, usted que está atravesando estos momentos, usted su esposo y toda la familia, creo que al principio, el mundo de la música de Selena continuará. El más reciente, el último, desgraciadamente, disco, está proyectado ya, lo habían dicho, que iba a ser un gran éxito en la música, en el mundo de la música americana también. Lo van a sacar a... Qué triste que nomás alcanzó a grabar nada más cuatro canciones. Iba a terminar el proyecto para el crossover inglés y nomás alcanzó a grabar cuatro canciones. Y los planes eran... Y los planes eran de terminar esto y a empezar en el EP en español. Eso no se grabó nada. Quisiera... Quisiera decir una cosa. Que nuestra familia quisiera que no consideran a Selena como un ídolo. sino como una persona que amaba a la gente, que amaba a la gente, que Celina fue una persona genuina, simple, demente y amable. Eso siempre lo proyectó, eso fue lo que le ayudó. Yo creo que... Lo único que nos queda pedirle es que reciba el nombre una vez más de todos nosotros, que Dios le dé la fuerza a Abraham Quintanilla, a usted y a su esposa, para poder atravesar estos momentos. Y como dijo, como dijo algún religioso, algún hombre importante, los grandes profetas, la gente noble del pueblo, dicen que cuando una persona se marcha, tiene que dejar una huella. Su hija ha dejado una huella para siempre. No sabe usted el agradecimiento de todos nosotros en Univisión por estas palabras, con nuestro más sentido pésame y con todo el respeto a Abraham. Muchísimas gracias. A ti. Cuando terminó la entrevista, fuera de cámara, el señor Quintanilla dio un puño sobre la mesa y dijo, ¿cómo, hablándose a sí mismo, por qué no la despedimos hace tiempo? Si sabíamos que era mala persona, ¿cómo se quedó trabajando con nosotros? Mirka María Celeste. Es solo algo que se puede pensar después de la tragedia, pero algo parecido escuchaste en el entierro también de Selena, Mauricio, cuando fuiste testigo de una conversación entre la costurera y el modisto de Selena. Explícanos acerca de eso. Efectivamente, Martín Gómez, que era su diseñador, y María Pérez, una señora costurera, una modista, noble, gente buenísima, estaban conversando uno y el otro cerca del papá y decían, pero si sabíamos que era mala, se lo dijimos a todo el mundo, dijo Martín, le dije a todo el equipo, voten a esa señora, que la señora no sirve, es muy dominante, es mala persona, habla mal de todo el mundo. Detalles que pudieron haber ayudado a que no hubiese pasado esta tragedia. Mauricio, a través de todo este proceso se ha visto muy poco del viudo al esposo de Selena, pero tú sí tuviste oportunidad de verlo de cerca en privado, cuéntanos. El sábado en la noche, en el cementerio, hay una capilla, y la familia de Selena, el señor Quintanilla, nos dejó pasar a nuestra productora y a mí, pudimos llegar y estar cerca de ella, la vimos, lucía preciosa. No parecía que estaba, que ella no estaba con nosotros, y su esposo, Chris, estaba frente al féretro. Les juro que estaba temblando, no podía caminar, jamás he visto tanto vacío en unos ojos como en los ojos de ese señor, de la madre y del padre. Estaba que para llevárselo del féretro tenían que llevarlo porque las piernas le temblaban. De verdad que ha sido, transmitirlo esto a ustedes, amigos televidentes, ha sido una de las experiencias más tristes de nuestra carrera, y sobre todo, ver esta tragedia tan viva ahí con todos nosotros pasando. Gracias, Mauricio. Es bueno saber que estuviste allí para traernos este recuento de lo que pasó. Bueno, y enseguida el pueblo llora a Selena de costa a costa. No hay esquina del país que no se haya estremecido por su muerte. Hablamos con las personas que la admiraron, aun cuando nunca la conocieron. Sigan con la edición especial de Primer Impacto. La queremos recordar como era, no como está ahorita. Después de 30 años de matrimonio, creían que lo habían visto todo, hasta que él llegó. Con su mágico mundo nuevo. Don Juan de Marco, clasificada PG-13, ahora exhibiéndose. Sofía Vergara y Fernando Fiore, te invitarán a pasar una noche fuera de serie, este miércoles a las 10, 9, centro, por Univisión. Este programa llega a ustedes en parte por cortesía de Trollman y Glaser. Si usted resulta herido en un accidente... ...va a encontrar personas con intenciones muy nobles. Pero usted ya sabe a quién llamar. Puedo hablar con Margarita. Trollman y Glaser, buenos abogados y buenos amigos. BQE Oroxion, sí, BQE Oroxion. La única subasta de autos en Brooklyn con cientos de carros a precios de por mayor. Los precios aquí son los más baratos del mundo. Los precios son fantásticos. Mañana y todos los lunes, Gollings presenta a las 5.30 de la tarde y la subasta a las 7 de la noche. También tenemos subasta los jueves y todos los domingos. BQE Oroxion, 499 Hamilton Avenue en Brooklyn, cerca de la parada Prospect Avenue de los trenes R&M. BQE Oroxion. Coca-Cola con Salsiris presenta The New York Merengue Festival en el Paramount del Madison Square Garden. Sábado 15 de abril, 8 de la noche. Un solo concierto viene directamente de Santo Domingo, Johnny Ventura. Con Johnny Ventura, Sergio Vargas, Ramón Orlando, Roca Banda, Chicas del Can, Los Sabrosos del Merengue, de Rica Arena, Fronca Banda, además Doni Vega y Raulín Rosendo. The New York Merengue Festival, sábado de gloria, Teatro Paramount. Venga y forme parte de Sábado al Mediodía. Para reservaciones gratis, llame al número en pantalla. El cupo es limitado. La Universidad de Fortan, en el Centro La Esperanza, dirigido por padres jesuitas, está ofreciendo cursos de estudios para personas de habla hispana. Para información, llame al 212-371-1011. ¡Gracias por ver el video!